Así nacen las pozas de aguas saladas aquí en Pozuzo. Sigue su trayecto así y más abajo ya. Como ustedes verán, seguimos avanzando en más cantidad de agua. Una especie de lugar de descanso para poder llegar. Entonces los turistas se vienen a visitar y aquí se hacen unos baños medicinales. Muy buenos para salud, porque son aguas saladas con azufre. Una toda natural que sale a profundidad del cerro. Tenía unos visitantes que hemos venido y estamos aquí en este lugar. Visite www.toursmetro.com para que nos pueda contactar y lo podamos traer por la selva central.